Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar les pido que me dejen su manito arriba, que se suscriban, que de esa forma me ayudan muchísimo a seguir traigándoles contenido para este canal. Ahora sí, ¡comenzamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Este mod menú, porque el mod menú el día de ayer consume un poco más de recursos y puede ser que se les quede la pantalla en negro, pero igualmente pruébenlo y vean si es que les va bien. Aquí le damos a dar que sí, le damos a dar que yes y aquí le damos en conceder permiso, le damos hacia atrás y ahora sí procedemos a la carpeta de Game Launcher o donde ustedes tengan los juegos y ya procedemos a abrir el mod con normalidad. ¿Está listo? Vale chicos, estamos aquí dentro del juego, aquí le damos que sí, le damos aquí en el mod menú y como ven es la última versión, la 11.4A y nos trae el mod menú prácticamente en español. Bueno, está en portugués, pero se entiende normal, ¿vale? Tenemos lo de desbloquear animales, lo de sombreros, lo de desbloquear las skins, vamos a estar activando todo esto, lo de la inmortalidad falsa pero nos dice que es visual, lo de esquiar, lo de pasar por todas las puertas, lo de teletransportarse. Este mod menú trae esta opción de teletransportarse, pero es un poco muy agresiva se podría decir, que lo que hace es sacarte del mapa y no teletransporta como tal a otro jugador como en el mod menú que subí el día de ayer, ¿vale? Igual los dejo en la descripción el otro mod menú para que lo prueben. Tenemos por aquí el de ser invisible, el de agrandar la vista del mapa, por acá tenemos el de afuera del mapa después del primer voto, la luz máxima, emergencias de llamadas ilimitadas, sin tiempo para las llamadas de emergencia, lo de reportar de lejos, lo de mostrar impostor, lo de 50% de posibilidades que nos toque ser impostor en públicas, eso igualmente lo vamos a activar. Tenemos también lo de ver los fantasmas en el mapa, lo de borrar todas las tareas, lo de las tareas iguales, ¿vale? Por acá tenemos lo de velocidad del jugador, les recomiendo que lo dejen un por 3 o un por 2, ¿vale? No exageren. Lo de velocidad del fantasma, lo de cuando se toque ser impostor, esto es para hacer las kills sin tiempo de espera, ¿vale? Lo dejamos activado. Esto es cuando nosotros seamos el host, ¿vale? Cuando nosotros creemos la partida, aquí es para que siempre nos toque ser el impostor cuando seamos el host, lo de ganar instantáneo, lo de empezar la partida sin esperar que se den los 10 jugadores. Por acá tenemos lo de quitar publicidad, lo de jugar todos los jugadores en verde, lo de jugar con jugadores con nombre bugueado, aquí te pone unos signos de interrogación. Lo de empezar las partidas sin tener el mínimo y por aquí tenemos las funciones de chat que van a ser para ver el chat en todo momento en el mapa y también creo para poder hablar una vez que nos matan, en caso de que nos mate el impostor, podemos hablar y nos van a leer todo lo que nosotros pongamos, ¿vale? Le vamos a dar en minimizar, vamos aquí a buscar una partida, a buscar una pública, primero nos ponemos un nombre, vamos a ponernos cotaf, vale, vamos a aceptar, vamos a una pública, vamos a meternos a esta, listo, ya estamos aquí. Me voy aquí al ordenador, como ven tenemos toda la ropa, me voy a poner a ver la máscara de la peste negra, me voy a poner a esta mascota y en skin voy a elegir a ver esta, vale, esta. Listo, vamos a ir así, a ver, vamos a esperar a que comience. Vale, nos toca hacer tripulantes, a ver, ahora estamos aquí adentro y voy a activarme la de esquiar en el mapa. La de pasear por puertas cerradas, la de pasar todas las paredes que va a ser para atravesar, aquí tenemos la de invisibilidad, vale, ahí todos son invisibles, como ven. Tenemos la de invisibilidad y me activé la de esquiar, vale, ahí podemos atravesar las paredes, podemos hacer lo que nosotros querramos, ni siquiera caminamos, estamos patinando por todo el mapa. Lo de la gran drive mapa lo que hace es esto, que prácticamente es ver a mayor distancia a los jugadores, vale, vamos a quitarlo. Tenemos lo de ser invisible que ya tengo activado. Por acá lo de luz máxima, que ya está lista, sin tiempo de espera, reportar de lejos, me olvidé activar esta, bueno, estaba activada, vale, vamos a darle borrar todas las tareas. Por acá voy a aumentarme la velocidad, a ver a 3, a ver que tal. Esto ya tenemos, esto no me olvidé activarlo, esto es solamente cuando hacemos el host. Esto va a poner los jugadores en verde, pero para ello tenemos que crear la sala, creo, o se le pone que era un nombre a la hora que iniciamos. Por acá para empezar, se lo dije anteriormente, a ver, lo que sí no trae es para saltar los votos, eso es la votación, vale chicos. Eso sí no está disponible, vale. A ver, aquí vamos a esperar qué dice en el chat, se ha quedado así el mapa todo pequeño. A ver, voy a activarlo en modo normal. ¿Qué fue esto de visual? Esto es lo de invisibilidad, esto. Le damos en off y ahí ya queda como estaba antes, vale. A ver, voy aquí a saltar esto de los votos y seguimos en la partida. Vale chicos, estamos aquí en otra sala. Y como ven, eso es lo que les comentaba de los jugadores en verde. Ahí tenemos a todos los jugadores de un solo color. Y no van a saber identificar quién es quién, vale. Y nosotros estamos esquiando, atravesamos el mapa, hacemos lo que nosotros querramos, vale chicos. Ahora sí voy a pasar con los saludos. Bueno chicos, el primer comentario del último video ha sido para Ilaga Gamer, vale. Crack, tú fuiste el primero. El segundo es para Felipe. El tercero fue para Aldo Uriel. El cuarto fue para X-Pro Games. El quinto para Wilber. Y el sexto para las locuras de Marco y Ale, vale. Ahora sí, seguimos con los demás saludos. Un saludo para Supercrack. Para Melanej. Un saludo para Samir Giti. Para Diego. Para Jaco. Para Camilo. Un saludo para Jonathan. Para Hermides. Para Super Chassizar. Para Juan. Para Yamil. Para Ángel. Para Isjev. Para Animaciones. Un saludo para Siempre Diva Nunca en Diva. Un saludo para Argosky. Para Cheniel. Para Mr. Aventurero. Para Emanuel. Para John. Para José. Para Juan. Para King of Darkness. Un saludo para Alex. Para Matías. Para Santi. Para Negas. Para Rooney. Para Daimon. Para Pau. Un saludo para Richard. Para ABC José. Para los gameplays de Daniel. Para Matías. Para María. Un saludo para Jack Damone. Para Crazy. Para Tomás. Para Alejandro. Para Aster Crack. Para Super Lucas. Para RJL. Para Tomás. Para Dubán. Para Ángel. Para Carlos. Un saludo para Jack. Para Señor Huevito. Un saludo para El Fantasma. Para Munchi. Para Leonardo. Un saludo para Maylen. Para Pastelito Chido. Un saludo para Melanie. Para Diego de Jesús. Un saludo para Cami. Un saludo para El Barto. Para Jonathan. Para Manuel Crack. Para Álvaro Crack. Un saludo para Anderson. Para Hack. Un saludo para Rodrigo. Para Dider. Un saludo para Daniel. Para Getrex. Para Andréx. Un saludo para Meliodas. Para Delta. Para Gabriela. Un saludo para Miker. Para El Güero. Para Neo. Para Ángel. Para Roberto. Un saludo para Daniel. Para Dukai. Y para finalizar. Un saludo para King of Darkness. Vale chicos. Hasta la próxima. Un saludo para Daniel. 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 ¡Gracias!